En esta feria electrónica de Las Vegas 2012 hemos visto el primer e-reader que utiliza tinta electrónica de colores. Se llama Jetbook Color y lo fabrica una empresa americana que ha vendido una gran cantidad de unidades al gobierno ruso para distribuirlo en las escuelas. Es un instrumento didáctico que permite leer libros a color, con imágenes, figuras e infografías detalladas. El precio ronda los 499 dólares, pero aún no sabemos cuándo llegará a Europa. La tinta electrónica colores permite prescindir del LED que usan el resto de e-readers y tabletas. Los colores son tenues y a primera vista no impresionan, aunque hay que tener en cuenta que se trata del primer intento de esta nueva tecnología. Tampoco destaca por su velocidad. Al cambiar de página hay que esperar un rato y la lectura no es fluida. Lo mismo pasa con el zoom, que es algo complicado. Hay que buscarlo en el interior del menú, al igual que otras opciones como cambiar de libro. En conclusión, nos encontramos ante un modelo con grandes potencialidades, ya que la tinta electrónica de colores es la tecnología de los e-readers del futuro, pero este producto tiene todavía grandes limitaciones.